¿Qué estás Lili? Buenos días, nos encontramos sobre el carril confinado del Mexibus a un costado de la estación Las Américas, donde un motociclista la ha librado y es que hace unos minutos, pues este hombre invadía el carril confinado, se dirigía en dirección a Ciudad Azteca, sin embargo, perdió el control de su unidad y ¿qué sucedió? Pero terminó impactándose de frente en contra de este transporte articulado con número económico ochenta y dos, aquí vemos la imagen en directo de mi compañero Ricardo Pérez, prácticamente fue en el centro y lo que lo alcanza a detener es el parabrisas de esta unidad, posteriormente, pues el chofer trató de maniobrar para, pues, no dañar tanto al motociclista, pero este, pues bueno, resultó lesionado Una ambulancia de protección civil municipal ha arribado hacia la zona, los paramédicos están, pues, atendiendo a este sujeto y ¿qué es lo que sucede? Pues el servicio del Mexibus presenta retraso por algunos minutos, esto es importante decirlo, no está retrasado, pues, fuera del tiempo que regularmente hace en el recorrido, es uno o dos minutos el retraso que tiene Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Los vehículos, las motocicletas y todos siguen invadiendo este carril confinado, hace menos de un mes les presentamos una historia, más adelante, en este mismo tramo del carril confinado, otro motociclista que también había invadido el carril confinado, perdió la vida al impactarse de frente contra una unidad Y aquí vemos la imagen de mi compañero Ricardo Pérez, pipas, motos, vehículos, todos se meten al carril confinado, ¿por qué? Porque es un carril que debería de estar regulando la propia Secretaría de Seguridad del Estado de México, tránsito en este caso Y es que lo que dicen, que solo llegan por minutos, están un rato, se van, pero no hay un operativo constante para evitar que todos estos vehículos, el taxi, el motociclista, la pipa, todos estos vehículos invadan el carril confinado Y sigan causando accidentes, este accidente de la moto es uno de los miles que se viven durante todos los días aquí en Ecatepec, sobre todo en el tramo del carril confinado del Mexibus Y es que aquí vemos, mira, esta camioneta de una empresa particular, una de carga, aquí a todos les vale porque la policía estatal pues prácticamente está ausente, no hay tránsito Y cuando llega, solo está 5 o 10 minutos y se retiran el llamado al Secretario de Seguridad del Estado de México para que volten a ver este carril confinado Que es para el Mexibus, no para los automovilistas, no para otro tipo de transporte, sí pueden ingresar quienes, los equipos de emergencia, las patrullas, siempre y cuando se dirijan hacia una emergencia, Lili La verdad es que sí, nada más va uno al Estado y sí, los carriles exclusivos son tierra de nadie, o sea, pareciera un carril normal, común y corriente Y como dices tú, aquí el tema es la impunidad con la cual se pueden hacer este tipo de cosas y en donde por desgracia, pues después suceden accidentes En fin, ojalá que las autoridades estén un poquito preocupadas por este, tantito, tantito que se preocupen y más que se ocupen Estaría increíble, pero bueno, ahí están, ve nada más, ve No, bueno, y además tres, ahí te encargo, no, viva México Tres, no, y le acaban, te voy a decir algo, y le acaban de recordar su progenitora Ah, claro Al chofer del autobús 36, porque le reclaman por qué viene circulando por su carril Sí, claro Cuando ellos son los que no deberían de estar circulando, pero lo vemos, eh, mira Son automóviles particulares, viene el camión de la basura particular Ah, ya sé, Osvaldo Y tránsito no ha llegado, eh Osvaldo, ya sé, hay que decirles que los pueden multar, imagínense el dinero que tendría gente de tránsito Están dejando ir una minita de oro A lo mejor así sí van A lo mejor así sí van Ven a más A lo mejor, pero pues mira, aquí siguen pasando y pasando y pasando No hombre, el de la moto sí todavía tiene el descaro de refrescársela al del camión Son tres, dos sin casco Hasta Ricardo le tocó su parte también Su parte de mamá, Dios de mi vida, viva México Nos vemos más adelante, mi queridísimo Osvaldo Cuídate mucho, cuídense mucho Seguimos pendientes, Lili, buenos días